Con su permiso, Presidenta. Muy buenas noches, amigas diputadas y amigos diputados. Una mujer segura es una mujer libre. Como legisladora promovente de establecer acciones concretas en la norma para garantizar una menstruación digna, pero sobre todo como mujer, celebro que hoy hablar y trabajar por ello ya no sea un tema tabú. Hasta hace unos años, hablar de la menstruación era un tema que generaba diversos nombres y prejuicios que la han invisibilizado, generando desinformación y muy poco estudio sobre ella, pero cada vez son más las barreras que las mujeres rompemos y seguimos dando paso para erradicar los eufemismos, esas expresiones que pretenden suavizar algo por el simple hecho de considerarlo de mal gusto, como referencias, como esos días difíciles, la visita. Andrés, el que te visita cada mes, ni que te estuvieras muriendo. Esto ha desencadenado el desconocimiento sobre el ciclo menstrual y que lo tengamos que ocultar, callar o muchas veces hasta sentir vergüenza, desvaneciendo la posibilidad de que la sociedad e instituciones generen empatía por un ciclo tan natural como respirar. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que una mujer podría menstruar con seguridad y dignidad cuando las instalaciones en las que se desenvuelve cuentan con acceso a baños, productos de higiene, privacidad y un suministro seguro y continuo de agua. Cuando nosotros como autoridades no sólo hablamos, sino buscamos garantizar los derechos humanos, es indispensable aplicar el enfoque diferencial de derechos en la implementación de políticas públicas y propuestas promoviendo una intervención específica para el sector vulnerado. Desde la bancada verde hemos ya puesto el tema sobre la mesa en materia de insumos suficientes y necesarios en los entes públicos y que actualmente se encuentra en análisis de comisión. Además, a lo largo del periodo, compañeras y compañeros, diputadas y diputados han presentado ya más iniciativas que contribuyen a dignificar la menstruación en materia de educación y de salud, como hoy también el caso del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad que presenta en estas dos vertientes. Entonces, a lo largo de este periodo que estamos por finalizar, podemos ver que sin duda la menstruación digna es un tema que está en nuestra agenda como décimo séptima legislatura. Todas las iniciativas vienen a sumar a lo ya presentado, que hoy desde esta tribuna me permito reafirmar nuestro compromiso con la garantía y acceso pleno de nuestros derechos. Estoy segura que mis compañeras diputadas nos unimos a esta causa que es para todas nosotros como mujeres quintanarruenses, desde el sector educativo, de salud, hasta los entes públicos y que mis compañeros diputados no sólo se unen sino que comparten el compromiso de garantizar los derechos de toda persona. Continuaremos impulsando y analizando cada una de las propuestas contenidas de valor que ya se encuentran en comisiones y el día de hoy se suman dos más y el llamado como legislatura a que es importante que dictaminemos con el sentido de responsabilidad y conciencia que promovemos hasta que la dignidad se haga costumbre es ley. Muchas gracias.